¡Eso no es cuestión de moral, no es cuestión de ética, es cuestión de salud! Pero hoy estamos felices, logramos un derecho. Muchas mujeres murieron para que hoy en los locales. ¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a caer, se va a caer! Un día histórico. Esta decisión, insisto, histórica, fue tomada ayer en Argentina. El Senado aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, se logró el cambio en la legislación vigente desde 1921. Tuvieron que pasar casi 100 años para que las mujeres ganaran este derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La celebración en las calles de Buenos Aires se extendió hasta la madrugada. En unos momentos, yo voy a platicar con Tamara Tenenbaum, filósofa y escritora, una de las voces feministas más importantes de Hispanoamérica. En las inmediaciones del Senado también estuvieron presentes grupos pro vida, que lamentaron la decisión de los legisladores. Hoy es 30 de noviembre y esta es, insisto, la histórica imagen del día. Aquí, en Imagen Noticias. Creemos en el valor de la vida, el valor de la vida desde la concepción. Lo vivimos desde siempre, en la familia, lo vivimos en casa. No podemos creer que esto sea una realidad que estemos viviendo en Argentina. Todas las encuestas, la gente está en contra. No están representándonos a nosotros, están representando otros intereses. Seguimos defendiendo, acá no terminó, falta. Y seguimos día a día luchando por las mujeres que más lo necesitan y por las nenas. Soy tan feminista que defiendo a las mujeres desde el vientre. Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Filas de hasta tres horas y sin sana distancia. Realiza el personal de salud para ser vacunados en la Ciudad de México. En Iztapalapa, hasta un bloqueo realizaron. Se meten en la fila de la inmunización. Les voy a contar los casos en el Estado de México y Coahuila. ¿Cómo viven el semáforo verde en Chiapas? Ya verá cómo transcurre el fin de año en este estado. Detienen a dos mujeres por alterar la escena donde ocurrió el asesinato del exgobernador de Jalisco. Arroba Yuriria Sierra, las dos con R. Ya saben, Instagram y en Twitter. Yuriria Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Filas de hasta cinco horas hizo personal médico para vacunarse el día de hoy. Jorge González, me enlazo. Hola, Yuri, qué gusto me da saludarte. Muy buenas tardes. Efectivamente, hasta cinco horas es la fila que han hecho algunos trabajadores de la salud este tercer día de vacunación aquí en el hospital COVID-19. Este hospital militar ubicado aquí en Parque Lira, a la altura de la avenida Guardias Presidenciales. Aquí, como puedes observar, pues ya está un poco más organizado porque hace algunos minutos estaba el tumulto de gente precisamente en este punto donde, bueno, pues no tenían la sana distancia. Y por supuesto, esta situación será bastante complicada. Este personal que ves de chaleco verde, pues ha venido a organizar las filas, las grandes filas de trabajadores de la salud que se generaron aquí en esta entrada principal, donde, bueno, pues están entrando a vacunarse. Una vez ya entrando aquí al interior, pues ya la situación cambia, ya tardan únicamente media hora, pero bueno, pues esto fue lo que nos dijeron algunos de los doctores, camilleros o enfermeras que entrevistamos acerca de esta organización. En la mañana estuvo pésima, pésima porque nadie nos avisó nada, estábamos formados hasta allá y luego nos dicen que no, que teníamos que estar formados por hospital. La vacunación es rápida, lo tardado es el tiempo que tardas en el filtro y todo, como cinco horas más o menos. No, no hubo ninguna reacción, de hecho hay un módulo donde nos esperan 15 minutos para ver si no hay alguna reacción y después ya te puedes retirar. Bueno, Yuri, pues esta situación se generó el día de hoy, esperemos que el día de mañana ya sea un poco más organizada porque de hecho hasta los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que habilitar este carril, el derecho de la avenida Parque Lira para dar un poco más de espacio a los que estaban formados. En los próximos 21 días, pues recibirán un correo electrónico para aplicarse la segunda dosis, esperemos que ya sea un poco más organizada esta situación. Por lo pronto, la información que tenemos, Yuri, regresamos contigo. Te agradezco, Jorge González, cualquier cosa regreso yo contigo a las calles chilangas, un abrazo. Ricardo Vitela, tú estabas pero en Iztapalapa, en el hospital militar de la zona del Vergel, hasta realizaron un bloqueo, cuéntame. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Efectivamente, vaya, vaya la desorganización que hay en este punto de este hospital militar en el oriente de la Ciudad de México. Las imágenes, lo van a decir todo, mi estimada Yuri, es personal de salud de diferentes hospitales que fueron alertados y fueron llamados para que vinieran a esta área, a esta zona que le corresponde para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Pues así, personal de la salud, pues no está buscando la sana distancia. Hubo algunos empujones, hubo jaloneos, hubo discusiones con elementos de la policía, porque con tanta esta molestia de que no hubo una organización rápida y concreta para que ellos no tuvieran que estar así, bloquearon la avenida periférico, avenida Canal de Garay, por algunos minutos, intentaron replegarlos, ahí fue donde se hicieron los problemas. Vamos a platicar, si nos lo permiten rápidamente, con algunas de las personas que acaban de llegar en este punto. Ustedes son personal de la salud, muy buen día, su nombre, por favor, y en qué hospital pertenece y su especialidad. Del hospital José María Morelos y Pavón, de farmacia. Oiga, a ustedes les avisaron que tenían que estar aquí para venirse a poner la vacuna. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? ¿Qué ha pasado? Platícanos brevemente, por favor. Pues nos dijeron que nos tocaba el hospital aquí, pero pues desde que llegamos no hay organización porque no mandaron una lista de personal. Entonces, nos estamos organizando aquí, pero no hemos pasado nadie. ¿Qué les comenta el personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional con respecto a que ustedes están así y no hay un orden específico para que guarden la sana distancia? ¿Qué les comentan ellos? No, no han salido los mil, o sea, los militares están adentro y la organización es de nosotros, nada más. ¿No les da miedo estar así, sin sana distancia? Sí, sí nos da miedo, pero no sé, ya todo se salió de control. No sabemos qué va a pasar. Bueno, Yuri, vamos a decirle a Elías Mateos que se pegue un poco a la reja para que vea la parte interna de donde está el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y también al parecer el personal de gobierno. Si te puedes pegar un poquito, mi estimado Elías, para que vean cómo se encuentra el personal trabajando en el interior. Y así es como están ellos, en espera de tener un turno para poder ingresar y que les apliquen esta vacuna, que para ellos es muy importante, ya que muchos de ellos están en la primera línea de fuego ante este virus, ante esta pandemia del COVID-19. Esto es lo que se está viviendo aquí al oriente de la ciudad, hasta arriba de las rejas ya entreabren esta puerta los militares y vaya que a cuenta gota se está pasando el personal, pero no hay un orden en el exterior del cual puedan realizar la sana distancia para que esto no suceda y que estén aglomerados en este punto. Así las cosas, mi estimada Yudi, aquí en el Hospital Militar del Oriente, El Vergel. No, de primera la organización para la aplicación de estas primeras dosis de la vacuna. Lo que yo me estoy preguntando ahorita es qué va a pasar cuando se empiecen también a aplicar a las personas de la tercera edad. Vamos a ver las mismas aglomeraciones al exterior de los hospitales. O sea, de verdad, a mí me parece que hay que meterle muchísima más seriedad y rigor a toda la logística para la aplicación de estas vacunas, mi queridísimo Ricardo. Imagínate si esto sucede con el personal de salud. No queremos pensar cómo va a pasar con la ciudadanía, porque esto es pequeño, se ve, pero cuántos millones de ciudadanos están esperando también con las fases que ya ha mencionado el gobierno federal la aplicación de esta vacuna. Eso se va a desbordar, se va a salir de control, si no es que, como tú lo comentas, si no hay una buena logística. Y que le inviertan un poquito para que no suceda esto, mi estimada Yudi. Sí, no, si la computación no ha llegado aparentemente, porque sí llegó y luego se fue a este país. O sea, ahí los vemos con listitas casi, casi escritas a mano. De verdad, qué lamentable. Gracias, Ricardo. Estamos al pendiente. Un abrazo. Buenas tardes. Y van a sancionar a un médico que utilizó influencias para vacunar a su familia en el Estado de México. Eso asegura López Obrador. El presidente reconoció que el director del hospital, Adolfo López Mateos, José Rogel, vacunó a su esposa y a sus hijas contra COVID en la unidad militar de Santa María Rayón. Indicó que ya se investiga este caso y pidió a la población denunciar este tipo de actos que calificó como inmorales. El doctor ha sido señalado anteriormente por nepotismo y acoso laboral. Y en Coahuila, 29 funcionarios se cuelan y reciben vacuna contra COVID-19. Desde el jefe de la jurisdicción sanitaria, cuya labor es de oficina, hasta dos ingenieros en sistemas del IMSS, quienes tampoco tienen contacto directo con pacientes. Sin embargo, la Secretaría de Salud local justificó la aplicación de estas dosis. Argumentó que el funcionario tuvo coronavirus y visita continuamente unidades médicas. Al respecto, López Obrador pidió a los mexicanos no brincarse la fila, respetar el proceso de vacunación y actuar con rectitud y con equidad. Y Zoé Robledo aseguró que el IMSS no se prestará a prácticas de influyentismo y que no todos los trabajadores del instituto son prioridad por ahora. Recordó que proteger al personal médico es la mejor forma de cuidar a los derechohabientes. Debemos garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas denuncias y las estamos investigando. Y que quede claro, nadie que no sea personal de salud atendiendo COVID-19 en la primera línea debe de ser vacunado en esta primera etapa. Máximo castigo pide Claudia Sheinbaum para quien se salte el protocolo para obtener la vacuna contra COVID. Advirtió que no habrá influyentismo y que ya se investiga el caso de líderes sindicales del gobierno capitalino que habrían intentado vacunarse antes de tiempo. Señaló que ha girado instrucciones para que reciban sanciones administrativas y penales. Exhortó además al personal médico y población en general a denunciar cualquier irregularidad. Y vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto. Aquí no hay influyentismo. Aquí no es como en gobiernos anteriores, donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Y ya llegaron más vacunas a México. Esta mañana arribó al aeropuerto capitalino el tercer embarque con dosis de Pfizer. Sin embargo, autoridades no han dado a conocer en qué cantidad. Funcionarios del SAT, de aduanas y del ejército, así como trabajadores de la terminal aérea y de la empresa de paquetería, se encargaron del traslado. Aunque no hubo ceremonia de recepción, el gobierno federal transmitió la descarga. Y en las últimas 24 horas se registraron 990 fallecimientos por COVID en todo el país. Con ello, la cifra llegó a 123 mil 845 muertos. El número de contagios ya supera el millón 401 mil. A estos contagios podrían sumarse pronto los de la nueva cepa detectada en Reino Unido. López-Gatell señaló que es posible que esta variante ya esté en nuestro país, aunque todavía no se ha identificado ningún caso. Bueno, ahora ya hay un poco más aquí en la Ciudad de México, pero la verdad es que las pruebas no se aplican ni para el COVID normal. Ahora, para la cepa modificada va a estar raro, ¿no? Pero destacó que esto no representa una amenaza adicional para la salud pública. Eso dijo Hugo López-Gatell. En el Estado de México aumenta a 125% el número de contagios de COVID-19 en Chalco. En los últimos dos días se han detectado 150 casos gracias al programa Jornada Emergente por la Vida, que brinda ayuda económica y aplicación de pruebas rápidas. Esto ha permitido que decenas de personas acudan a los seis puntos de detección para practicarse una prueba gratuita de antígenos. Tengo síntomas de COVID. No tengo olor, no tengo gusto y la respiración. No puedo respirar bien. Mi resultado fue positivo. La verdad no usaba el cubrebocas, no me cuidaba. Pero la verdad no tenía las precauciones que tenía que tener para no contagiarme. Me tengo que aislar, me tengo que cuidar para no contagiar a más personas. Pues ahorita nos damos cuenta que resultamos positivos y estamos asintomáticos. Entonces uno anda con cierta confianza y todo, y pues estamos observando ahorita los resultados, ¿no? Entonces, pues ya con esto para podernos cuidar de una mejor manera. Y para prevenir contagios, en Guerrero iniciaron los operativos para cumplir con el cierre nocturno de todas las playas. Toda la población, atención a este mensaje. En general, a la familia, nuestra responsabilidad. Este martes comenzó el cierre de playas en Guerrero a partir de las 7 de la noche para evitar reuniones de personas durante las celebraciones de Año Nuevo. Así mismo se informa que por disposición oficial, las playas deberán permanecer cerradas. Soldados del 56 Batallón de Infantería se dividieron en 60 kilómetros de playa en Acapulco para garantizar que a las 7 de la noche quedarán vacías. Estamos participando en invitar a los turistas, a la gente que está en el área de playa, a acatar esa disposición. La medida entró en vigor a partir de este martes como una forma de evitar reuniones en la playa que favorezcan contagios de coronavirus. Turistas tuvieron que abandonar la franja de arena tras el operativo que realizaron los soldados, pero se dijeron de acuerdo con la medida. Está bien porque es un riesgo estar mucho tiempo en la calle, pero pues no obedecemos. La verdad no obedecemos, por eso hay mucho contagio y ahorita se está viendo. No nos queremos meter. Excelente medida de seguridad. Es para seguridad de nosotros y de los pobladores de aquí. Es muy bueno esto que están haciendo. Excelente. Hasta quienes dependen económicamente del turismo están de acuerdo con el cierre de las playas por las noches. Las playas se mantendrán cerradas desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana hasta el próximo 31 de diciembre y habrá vigilancia para evitar el arribo de personas. Con imágenes de Salomón Kaufman, para Imagen, Ángel Galeana. Y en Torreón, Coahuila, abren el primer velatorio de despedida digna COVID-19. Se trata de un módulo para que familiares de fallecidos por el coronavirus puedan darle el último adiós de alguna forma que resulte segura. La empresa funeraria Jorge Serna construyó un área estéril con estrictos protocolos de seguridad donde el cuerpo podrá permanecer por máximo 30 minutos. Esperan que esto aminore el estrés y la ansiedad que se suman al duelo familiar. Campeche y Chiapas son los únicos estados que han logrado llegar a semáforo verde. ¿Cómo están llevando y portando los chiapanecos previo al año nuevo? ¿Cómo llevan su recientemente adquirido semáforo verde? Gaspar Romero, voy contigo. Hola, ¿qué tal Yuri? Te informo aquí desde el estado de Chiapas, específicamente en la capital del estado, donde de acuerdo con las autoridades del sector salud, se mantiene la sexta semana de semáforo verde, de acuerdo con la pandemia de la COVID-19. El último reporte dado a conocer por las instancias de salud es que se han registrado 13 casos y que de alguna manera los hospitales no se mantienen aglomerados por pacientes contagiados. Ahorita nos encontramos acá, precisamente en una de las principales semáforas de la capital, donde las personas acuden al centro de abasto, al mercado del centro, a realizar de alguna manera las compras de último momento para recibir el año nuevo. Muchos de ellos compran amuletos, pero especialmente en este momento llevan a cabo las compras para recibir el año nuevo. Algunos comercios, pues como podemos observar, se mantienen abiertos, no han cerrado, y es que precisamente por la semáforización que dio a conocer o que mantiene el gobierno del estado de Chiapas, pues les permite llevar a cabo sus ventas. Así se puede observar prácticamente en estos últimos días del año en Tuxtla Gutiérrez. Te quiero dar a conocer también de que en este momento, bueno, las autoridades llevan a cabo también brigadas en las colonias de la periferia de la capital. Ese es mi reporte. Estas fiestas decembrinas regalas salud. Estamos en semáforo rojo. Sigue las cinco reglas para evitar contagios. Quédate en casa y evita salir. No hagas fiestas con amigos y familiares. Si tienes que salir, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Las compras las debe hacer solo una persona del hogar. Si eres positivo a COVID, aíslate 15 días y llama a Locatel. Celebremos esta temporada en el calor de nuestro hogar, cuidando a los nuestros. Sé fuerte, México. Semáforo rojo. A cuidarse, por favor, a cuidarse mucho. Ir a Mortado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles. Así es, aquí agarramos las maletas y vamos a ver cómo se encuentra el mundo en estos últimos días ya de este 2020. 22 muertos fue el saldo de un atentado contra el actual gobierno de Yemen. Se registraron explosiones y disparos en el aeropuerto internacional de Aden cuando arribaban miembros del equipo presidencial. Todos salieron ilesos. El ataque se atribuye a rebeldes utíes que se mantienen en guerra desde finales del 2014. Eso es, desafortunadamente, en Yemen. Vamos ahora a Croacia. Allá hay alerta por nuevos temblores tras el sismo de magnitud 6.2 que dejó 7 muertos y 26 heridos el día de ayer. Los movimientos telúricos más recientes fueron de entre 4 y 5 grados. Las autoridades temen que más réplicas puedan entorpecer los trabajos de rescate que aún se realizan entre los escombros. Lo que sí es que la ciudad prácticamente quedó destruida después de este terremoto. Y de este lado del mundo, ¿qué está pasando? Así como va a ver en su pantalla, recordaron en Nueva York a todas las víctimas de esta pandemia. Esta es una de las postales con las que estamos cerrando este 2020. En Nueva York, la Catedral de San Patricio se unió a todas las iglesias de la ciudad para tocar así sus campanas en punto de las 12 del día de este miércoles. La iniciativa del arquidiócesis de esta ciudad fue para recordar así a los más de 339 mil fallecidos por la COVID-19 solamente en Estados Unidos. Este país, por cierto, es el más afectado por la pandemia, con más de 19 millones y medio de casos en este momento. Así la situación allá en Estados Unidos. Vamos a quedarnos allá, en aquel país. Allá un enfermero de California dio positivo a COVID-19 luego de una semana de haber recibido la vacuna de Pfizer. Matthew W. presentó síntomas parecidos a un resfriado. Christian Ramers, quien es el especialista en enfermedades infecciosas del Family Health Center de San Diego, pues señaló que esto no es algo anormal, pues se necesitan al menos de 10 a 14 días para empezar a desarrollar anticuerpos y le faltaba recibir todavía la segunda dosis, así que no hay que alarmarnos. Dejamos Estados Unidos, vámonos a Reino Unido. Ahí se endurecieron ya este miércoles las restricciones sanitarias para tres cuartas partes de la población de aquel país. La cuarentena será obligatoria para 20 millones de personas en Londres y otras cuatro ciudades. Esto para detectar la variante del COVID-19 que se propaga a gran velocidad en el país. También permanecen suspendidas las actividades no esenciales y están prohibidas las reuniones sociales como en gran parte del mundo. Y ahí mismo, en Reino Unido, la aprobación de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford da esperanza ante el confinamiento. Su aplicación iniciará el próximo 4 de enero y tras este anuncio es inminente que en México la COFEPRIS también apruebe esta vacuna. Así lo informó el propio canciller Marcelo Brat. Recordó que esta será producida por América Latina, por laboratorios de México y Argentina con apoyo de Fundación ESLIT. Buenas noticias, onda luz al final del túnel. Y mientras tanto, a un año ya del inicio de esta terrible pandemia, de esta pesadilla, la Organización Mundial de la Salud insta a distribución justa de las vacunas para todos. El director del organismo indicó que este es el desafío de año nuevo, pues la vacuna ofrece una gran esperanza para proteger hacia el mundo de este COVID-19. Pidió que las personas sean inmunizadas por igual y no solo quienes puedan pagar esta dosis. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yo me despido, Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, bonito miércoles. Gracias, mi querido Ira Murtado. Gracias, Yuri. Antes del corte, Japón busca lanzar el primer satélite hecho de madera en el año 2023. Una empresa privada y la Universidad de Kioto investigan las posibles reacciones de este material en el espacio. Ya prueban diferentes tipos de madera en ambientes extremos de la Tierra. Con este proyecto se planea solucionar el problema de la basura espacial, pues los satélites de madera se quemarían al regresar a la Tierra. Esto sin liberar ningún tipo de sustancia nociva o de escombros. Voy a la pausa, pero al regresar, ¿qué hizo posible la despenalización del aborto en Argentina? La filósofa y escritora Tamara Tenenbaum, una de las feministas más relevantes de toda Hispanoamérica, nos va a platicar. No estoy de acuerdo con lo que se votó. Creo que está bueno el derecho a elegir. No estoy de acuerdo en absoluto. Ojalá que algún día esto se pueda revertir. Bueno, por supuesto, es un tema que ha sido siempre controvertido y siempre hay opiniones encontradas. Por supuesto, la sigue habiendo tras la aprobación de aborto legal allá en Argentina. Tras la votación en el Senado argentino, ahora pasará al Poder Ejecutivo para su firma definitiva. Entrará en vigor una vez que sea publicada. La nueva ley obliga a las instituciones de salud pública a aplicar el aborto solicitado por cualquier mujer hasta la semana 14 de gestación. Este deberá realizarse incluso si alguno de sus médicos declarara objeción de conciencia. Lo que hizo posible esta histórica decisión fueron varios factores, pero entre ellos el apoyo del presidente, del ahora presidente Alberto Fernández. La influencia de la marea verde y la decisión de las mujeres de tomar las calles y exigir su derecho. Y el reciente cambio, también el reciente cambio de legislatura en aquel país. Con este cambio histórico, Argentina se convierte en el primer país de todo el continente americano en despenalizar el aborto. ¿Qué lo hizo posible? Porque es un cambio del tamaño, yo digo, del tamaño del sufragio femenino en su momento. Porque a mi juicio, a mi juicio a las mujeres de Argentina por lo pronto y conforme esta ley se vaya contagiando en todo el continente, es regresarles la potestad de sus cuerpos. Yo le agradezco muchísimo a Tamara Tenenbaum, ella es filósofa y escritora, una de las voces feministas más relevantes de toda Hispanoamérica, que esté aquí virtualmente con nosotros para platicar sobre este día histórico y esta aprobación histórica de ayer en Argentina. ¿Cómo estás, Tamara? Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, ahora ya un poco más tranquila. Fue una noche larga, pero ahora ya todas dormimos, nos dimos una ducha y estamos despiertas, puestas a contar cómo se vivió todo acá. No fue una batalla corta, Tamara. Lleva la marea verde, la famosa marea verde, lleva ya muchos años insistiendo en esta lucha particular, la legalización del aborto, pero en realidad pues ha tenido miles de ramificaciones en toda la, digamos, el empoderamiento femenino, pero finalmente el aborto ya es legal, ya es ley. Sí, sí, y la lucha fue muy larga, o sea, si lo pensamos en términos históricos en Argentina, justo el otro día estaban compartiendo fotos de las primeras manifestaciones del aborto cuando iban muy pocas mujeres, manifestaciones de hace 36 años, y que tenían aparte unos carteles muy provocativos que decían, hay una foto muy famosa con un cartel que dice, no a la maternidad, sí al placer, que imagínate, hoy mismo todavía ese cartel es durísimo, pero bueno, de ahí en más, yo creo que en los últimos 5 o 10 años la lucha tomó otra masividad, y eso fue clave en generar los consensos que hicieron posible esta ley, digamos, no es solamente una cuestión de la conformación de las cámaras o de cómo se organiza la estrategia política, que fue clave, eso fue clave en la diferencia entre 2018 y 2020, que en 2018 la perdimos y en 2020 la ganamos, pero más allá de eso, lo que pasó en los últimos 5 años, 10 años, es lo que permitió que muchísimos legisladores que no se habían metido con el tema, que hubieran pensado que era un tema con el cual no les convenía meterse, pensaran que sí les convenía meterse, yo creo que eso tuvo que ver con este cambio en la opinión pública que generamos las feministas. Exacto, una de las razones más relevantes está a la vista y está en las pantallas de todo el mundo, pues es claramente las mujeres saliendo a las calles con todas sus pañoletas verdes, a decir, ese derecho es mío, ese derecho no pienso cederlo. Totalmente, yo creo que antes, cuando yo empecé incluso en la universidad, era un tema tan de nicho, hace 15 años, te digo, 10 años, era un tema completamente de nicho, en el cual, bueno, solo les interesaba a las militantes feministas más comprometidas, pero ni siquiera en los partidos políticos se podía meter el tema, y la cantidad de chicas jóvenes que decidieron que era su bandera, que era su tema, y que tenían que salir a la calle todas las veces que hiciera falta, de usar los pañuelos todos los días, porque nosotras lo tenemos atado en la mochila todos los días, me parece que eso fue lo que hizo posible que este tema dejara de ser tabú, porque los políticos nunca hablaban de esto cuando se les preguntaba, incluso en la elección de 2015, eso es muy interesante, en la elección del año 2015 los dos candidatos presidenciales, tanto el que ganó como el que perdió, no quisieron hablar del tema en la campaña, no quisieron hablar del tema en sus campañas presidenciales, porque tenían miedo de que fuera, en Argentina le decimos pienta votos, que les roba votos a hablar del tema, si quieren opinar, y ahora ya no se pueden opinar. Porque además pareciera que la vida de las mujeres termina siendo, pasando a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano en el discurso político, y lo mismo lo vemos en el tema de la vida de las mujeres que se ponen en riesgo cuando se practican un aborto clandestino, que en el tema de los feminicidios también en toda la región, en todo el continente, ¿no? O sea, la vida de las mujeres, bueno, ese es irrelevante, ¿no? Exacto, son cuerpos descartables, cuerpos descartables, y que todos los días escuchás un nombre nuevo, un día es Kiara, otro día es Romina, otro día es Mariana, pero todos los días es un nombre nuevo que no tiene ningún significado, y eso ya no pasa, eso definitivamente cambia. Yo creo que todavía queda un camino muy largo, sobre todo, como vos decís, Yuridia, con el tema de los feminicidios, que, bueno, es terrible en toda la región, y que tiene que ver no solamente con la cuestión de tener buenas leyes, porque nosotros tenemos buenas leyes, sino de hacer cumplir las leyes, que en América Latina sabemos que es todo otro cantar, ¿no? Todo otro viaje. Y, bueno, el desafío que viene con el aborto también va a ser ese, ¿no? No solamente tener la ley, sino hacerla cumplir. A las personas que dicen, eh, ¿por qué están celebrando la legalización del asesinato, de una vida, qué les responde alguien como Tamara Tenenbaum, que ha dedicado toda su vida a pensar? Bueno, yo les respondo que en Argentina, el dato que tenemos es que se hacen 450 mil abortos por año. O sea, con el aborto prohibido. Sí, la estimación de que se hacen casi medio millón de abortos por año. Entonces, evidentemente la prohibición no está evitando los abortos. Eso está clarísimo. No los evita. Solamente los hace más inseguros, más deshonrosos, más complicados, más peligrosos. Pero no los evita. Evidentemente no. Y ellos tampoco. Eso también me dan ganas de contestarles a los anti. Bueno, evidentemente ellos tampoco se pusieron al hombro lo de ir a buscar a las mafias o quien sea que hace dinero con el aborto clandestino, que por supuesto es un negocio. Entonces, me parece que evidentemente tanto no les importan los embriones, sino que quizás les importa más controlar las vidas de las mujeres y los cuerpos de las mujeres. Tú como filósofa, por supuesto, alcanzas a ver que esta aprobación en Argentina el día de ayer, por supuesto, va a tener eco en el resto de los países del mundo y en el empoderamiento de las mujeres que, ojo, no tiene nada más que ver con la interrupción del embarazo, sino con todas sus posibilidades, todas las que se abran cuando nos volvemos conscientes de todo nuestro poder. Sí, yo creo que sí, que esto es un antes y un después, porque pensemos que para mí en los últimos años muchas veces sentimos que el feminismo del siglo XXI es un feminismo cultural, que cambia las pautas culturales con las que nos comunicamos y con las que vivimos, pero no siempre tenemos a la mano logros políticos tan concretos. A veces es difícil, pensamos que los logros políticos del feminismo, como vos decías, el sufragio femenino, son logros de otras épocas, o el divorcio vincular, o un montón de logros que tienen que ver con otras épocas. Y creo que tener un logro político, legal, concreto, clave en esta época, es muy empoderador para el movimiento. Es decir, no solamente podemos salir a la calle y hablar de abuso sexual y hablar de un montón de cosas, no solamente podemos hablar, sino que también podemos organizarnos y hacer leyes, organizarnos y hacer política. Yo creo que eso se va a derramar sobre todo el continente y espero sobre el mundo también. Tamara Tenenbaum, te agradezco muchísimo estos muy generosos minutos para esta emisión de Imagen Noticias. Te mando un abrazo hasta Argentina y, por supuesto, invitar a toda la gente que nos ve a que te lea. Todos tus libros son una maravilla y creo que además haces eso que es tan necesario para toda nuestra región. Nos educas. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Aquí en México, solo en dos estados de la República, el aborto es legal. Aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca, en donde está despenalizado hasta la semana 12 de gestación. La Suprema Corte estipuló que es un derecho de las víctimas de violencia sexual, además de un derecho a la salud. No se requiere denuncia y las mayores de 12 años pueden solicitarlo sin acompañamiento de sus padres. La causal violación existe en toda la República Mexicana, mientras la socioeconómica solamente en Yucatán y en Michoacán. En tanto, la causal imprudencial no existe en Nuevo León, Chiapas y Tabasco. También hay causal de alteraciones congénitas en 16 estados. Inseminación artificial no consentida en 15 y 20 constituciones estatales protegen la vida desde la concepción. Sin embargo, en las 32 entidades tenemos derecho a la información en salud reproductiva. Y ojo, me gusta decirlo siempre que hablo del tema. No hay mujer que vaya a interrumpir su embarazo y haga una fiesta. No existe, no existe tal mujer. El tema es un tema de derecho y un tema de salud pública, de cuidar la vida de la mujer que se va a realizar, sea legal o no, se va a realizar cuando así lo decide la interrupción del embarazo, el aborto. El tema es en qué condiciones queremos como sociedad que lo realice. En condiciones alubres o no. En condiciones que protejan al menos su vida o en condiciones en que también su vida se ponga en peligro. En otros temas, detienen a dos mujeres por alterar escena donde ocurrió homicidio de Aristóteles Sandoval. Ambas limpiaron pruebas en el restaurante en donde fue ejecutado el exgobernador de Jalisco. Se les acusa de encubrimiento. También fue vinculado a proceso el primer detenido por este asesinato, quien permanecerá en prisión preventiva justificada por ocho meses. El juez también dio cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Y solicitamos su ayuda para donar sangre para un pequeño accidentado. Aquiles Rodríguez Adonegui se encuentra internado en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Está en la cama 441 de pediatría. Su ayuda es muy importante para su pronta recuperación. Voy a la pausa, pero al regresar, una mansión de maravilla. Eso es lo que compró Gal Gadot. Oscar Madrazo nos la va a mostrar. Escuchen, por favor, por favor, esta historia. Él tiene 104 años y aprovechó la pandemia, ¿sabe para qué? Para terminar su tesis doctoral, su doctorado. Además, resolvió un enigma centenario. Pues luego de tres décadas de trabajo, encontró la fórmula matemática para calcular el caudal óptimo de un río para producir energía eléctrica. Algo que, asegura, han tratado de resolver los ingenieros durante décadas. Luis Chiquito vive en Colombia, pero se acaba de graduar como doctor en la Universidad de Manchester y además de contribuir a una de las causas que más urgentemente necesitamos, la especie humana. Una causa y una nueva aportación a las energías limpias. Esas que toda la especie requerimos con urgencia. Voy a la pausa, pero ya regreso. Son los conservadores los que hacen escándalo por el apagón. Así lo defendió Andrés Manuel Sobrador a Bartlett tras las críticas por la interrupción del servicio el pasado 28 de diciembre. Tras la explicación del director de la CFE en la mañanera, el gobierno de Tamaulipas señaló que presentará una denuncia por falsificación de documentos y uso de firmas apócrifas. Y es que mientras la comisión señaló que un incendio en un pastizal fue la causa de la falla, Protección Civil de Tamaulipas negó este hecho. Presidencia difundió un video y fotografías que probarían el incendio de 30 hectáreas en el municipio de Padilla. Bueno, ya nos vamos. Que tenga usted un extraordinario provecho y nos vemos mañana aquí a las 2 del 3. Lo corté, gacho, pero... ¡Gracias! ¡Gracias!